Por llamar de alguna forma, 4-2-4. Ha empezado Máster en directo desde Austria, la Argentina y Francia. El toque viene hacia el medio, ahí está Vargas. No podía Calderón. El equipo francés para el Encurriol. Mario Kempes. Dominando el goleador del 78. Va buscando posición Calderón. Ahí está. Está bordeando la zona, esperándolo a Kempes, que desde allí se premia. Esa falta tiene tarjeta amarilla. Porque el concepto de la tarjeta amarilla no es porque la falta fue violenta. No está castigando la violencia de la infracción, sino que no permite jugar. Otra vez. Qué buen pase. Kempes, que trató de abrirse camino, volvía a Juv y rechazó la pelota. Lo hace ahora completando con toque para su heredero. Recupera a Argentina. Kempes otra vez. Bocchini. Mario Kempes. Fijate dónde está Kempes, Julio, en la mitad de la cancha. El toque de comiso para Kempes otra vez. Cambió ligeramente hacia atrás. Insiste Calderón. Kempes que no puede rematar. Cuando la pelota pasa por él, hay posibilidades. Calderón que tiene una gran actividad. Kempes que fue a buscar duramente esa pelota arriba. Alberto Kempes. Comiso Kempes. Pica. Comiso. Pelota larga. El centro del negro Enrique. Mario. ¡Epa! El final del 78. Ya el último tramo de su carrera lo hizo desde ese lugar. Es el organizador del juego. No está arrancando desde la franja central, sino que lo hace desde la izquierda. Pero pasa al ataque. El arquero francés. Bueno. Vamos a ver físicamente cuál es la respuesta que tiene el equipo en los minutos finales. ¡Vamos! No se la pudo llevar. Gembrich. Reclamaban algunos sin tracción. Ahí está Mario Kempes. Llegó a Argentina. Saca Galván. Ahí está Kempes. Está Bochini pidiéndosela. La volcó al medio. Arranca el negro Enrique. Otra vez hacia atrás. Kempes con la pelota. Cero a cero. Qué buen. Vino a buscar el negro Enrique. Mario Kempes ordenando. Ha bajado impecablemente el Ártico de Chea. Allá va Mario Kempes. Pelota. Viva. Pero cortó Kempes y se la lleva. Y prueba desde lejos con un tiro suave. Pero argentino. Viene de Mario. Ahí para Galván. Luis Galván con Mario. Ahí está Kempes. Está Bochini. Ahí está Bochini. Está Bochini. Kempes. Alco. Bien Bochini para Kempes. Va a intentar rematar Kempes. Cerca, eh. Julio. Es la esperanza, la posibilidad argentina. Kempes. Largó a la derecha para Domenech. Ha encontrado Kempes su lugar en la derecha. Ahí está. Durante la primera parte lo había hecho en la izquierda. Es el lanzador, como les dice... Cero a cero. Y siempre es Kempes. Ahí está Kempes. Ahora comprometido, muy cerca de... Comiso. Kempes. 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 Vamos Mario, a ver ahora. Ahí está Mario Kempes. ...del campeón mundial. Y Argentina está dependiendo demasiado del esfuerzo del traqueteo de Kempes. Necesita la presencia. El negro Enrique. Kempes. Busillos. Dido levantó la pelota bien. Kempes que la pelea. Atento. Sansón. Kempes. Entre ellos. En el centro de Mario muy cerrado. Ahí está la esperanza argentina. Sylvain Sansón. La tocó Kempes. La tocó Kempes. La va a buscar Kempes. Y Dó, uno de los más correctos de los franceses que alcanzó a tocarla.